No te... ok, no te lo acá todavía. ¿Todo para meterlo? Estamos haciendo adaptarme. No me respondiste. ¿Qué pasó? Supongo que no me escuchaste porque estaba buscando un bus asqueroso. Sí. No te escuché. ¿Qué pasó? Que si en lugar de hacer una End Update... ...hacen una... ...Azien City Update. Usen el portable ese que abandonaron. Si ese portable te ha puesto bien mala leche, ¿eh? Es como un... Es como un... Y además, como que hay muchas diferencias... ...el que ese portable se abrió. Por ejemplo, el disco que... ...creas cuando harías la propia. A ver si existe. Eh... ¿Pusiste... eh... ...Foundpoint? Sí. No sé como vos. Inútil. Ah, espera. Eh... ¿Qué es? Ah, no. No se reviste todavía. No se oye... No se. Me Commerca... No es.... No es... No es nada. ¿No sé? No es nada... No. No es nada... Hay más proyección Claro, pero para eso sí tienen que ir al especial end No O sea, o con el huevo O de esos caros, literalmente El huevo ese que no tiene uso, que solamente sigue como trofeo, usan el huevo y ya está Necesitas apresar todo un end para poner una cosa O no sé, le puedes dar al propio Dalgon un nuevo ítem O poner en los cofres de la N-City algún tipo de llave O sea, hay muchas formas de poner un nuevo ítem que va a importar sin necesidad de usar todo el... No sé, vean como tres grudeces y juntos, ¿no? Una nueva madera, un nuevo bicho y un nuevo idioma No puedes que no lo vi El nuevo idioma ni siquiera es original Porque literalmente es un... Es un... Es un Roof of Forest de cambiar de color Sí, eso es... Ha podido haber puesto más... Énfasis, pero no No, no Más trabajo de eso O sea, algo de más grandes o... Encima, me encanta que se llama... The Pale Garden Pero es más un bosque Es que literalmente es un bosque Es literalmente un Roof of Forest de cambiar de color, o sea, no... Acá les digo bien cuáles justificaciones, por qué tardan tanto y por qué agregan tan pocas costas O sea, en qué están trabajando, ¿qué hacen? O sea, para que digan, bueno, está bien ¿Eh? Está matando dinero Es que acá... Acá hay un suero programador, un suero tipo Está pobre ese programando todo A lo mejor, porque a lo mejor en esto de tipo, los CTVs están poniendo cosas... Para pagar en... En la versión de Bedrock Que está haciendo el jefe de todo esto Ahí Eh, ¿para dónde estás? No, no me vengo, fuera acá Me vas a volver a caer al jefe Como si lo viese Ah, pero... Me selló todo el trabajo y... O me va a salvar el bicho Lo hice Me sude Ah, no, yo me sudo todos los cristales, porque me lo agradezco por matar al jefe No, sí, eso te lo dejo por separado Me lo hace al jefe yo solito Sí Igual está alza de nivel bajísimo ¿Está todo entonces? ¿Qué pasa? Está todo ¿Para qué pasa? ¿Está todo? Sí Listo ¿Qué pasa? ¿Fue para atrás? ¿Para eso? La cosa es que no sabía si de tu lado había un... Un tercer camino que... Te expandía O simplemente un... Pasillo Quizás hay un jefe secreto, eh... Al lado de eso y nadie lo vio Y si no lo viste, entonces... Lo das como terminado, así que... Mucho no puede ser Realmente en el vídeo te va a decir En el minuto tanto, te perdiste la puerta secreta que nadie vio Y el diamante Y aparte, ¿por qué me lo va a decir si no ve nadie? Exacto ¿Todo me lo hace el serbo? Bueno, ¿verdad tampoco? Tampoco va a ser el vídeo No, tampoco, así que... Ya no sé qué estás diciendo Me gusta que me he dejado abajo de un árbol Me gusta que me he dejado abajo de un árbol Que hay que vender todo, ¿no? ¿Y ahora se inició ya la cosa esta? Sí Me he dejado a matar el golem Ok, rompo esto... Me llevo la comida un poco ¿Vos estás comiendo? Eh... Pregunta la armadura ¿La armadura esta sirve? No sé, yo me acabo de comprar el casco Yo tengo todos los escudos Me acabo de comprar el casco Y estaba presumiblemente lo mismo Porque... A ver, te lleva quizás el armotón Pero... El armotón solamente sirve para... Bueno... Eh... Busquemos un aldeer Así que... Supongo que nos conviene ir allá a la sabana, ¿no? O vinimos de la sabana, ya ni me acuerdo Que vayamos por la sabana Que hay menos árboles Un poco menos nervioso, así que hay menos árboles ¿No estás? Ahí voy Yo me estoy yendo, es el oeste Por la sabana Bordeando... Que está casi pegado al bosque ¿Oeste? Sí, hago esto Estoy en el límite entre la sabana y el bosque este que estuvimos haciendo Pero estoy intentando mantener la sabana Quizá me tengo que ir más hacia otro lado Pero por ahora estoy sin la sabana Hay una montaña gigante abajo Hay una... Hay que ir el epitarca Muchas conclusiones muy precipitadas No hay conclusiones, solamente esperanza Estoy intentando no subir la montaña No, por aquí, por otro lado Puede ser que has visto el Everest No, no, no... ¿Qué? No, no, no... Eh... Vi el portal Estamos moviendo a Spawn Ah, ok Pensaba que iba a poner el nuevo portal Y el portal este que se estaba muriendo contra la pared Y acá está... Ok, acá está el otro... Por... No, bueno, va a ver... Eh... Puede ser para la izquierda nada más Ah, pero si te vas al norte No, no va a ir al norte Ahí va el portal Ok, nos contamos el loco No, bueno, pero acá yo voy al portal Exacto El portal está en camino, no, porque todos los caminos van a dar No, no... Oye, chau O sea, no sabías... No sabías que Saturno también está en Roma ¿Qué cosa? Saturno Sí, Saturno también está en Roma Oye, esto viene por acá ¿Dónde estás? ¿Puedo poner la cama? ¿Puedo poner la cama? No, fuck Sí, bien Tengo la cama pronta, ok Dejo pos... Dejo posas... ¿Me lo meto? Vamos ¡Fuera! Hice 3 a Spawn, ¿no? Sí Ok, por si vas Ok, bueno Claro No sé Ahora vamos a ver Pero ahora no parece que sea nuevo ¡Alarma! Tú para este lado, ¿no? Sí ¿Qué? Es el puta ¿Verdad? 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 Verdad ¿Verdad? No sé ¿Verdad? La RIPPER La RIPPER ¿Qué valía? ¿600 de oro creo? No sé No sé No sé No sé ¿Era mini algo? Creo que no, me suena 600 600 creo que valía la lava Pero me puede estar equivocando A lo mejor no salimos con los dos por eso ya cosas Pero le almas son nivel 15 ¿Alguien puede ser bueno? ¿Alguien puede ser bueno? ¿Alguien puede ser bueno? No hay un arma, güey No hay un arma, güey Mira como menos balanquil otra vez Y el número de balanquil otra vez Este bicho ya va a estar débil, eh Por lo menos con la madura ¿Cuánta vida te saca? Saca vida, pero... Con el lifesteal del arma esta Y... Con un poco de comida No te va a matar si le pegas bien ¿Estás usando el barco o no lo estás usando? ¿Saca y lo estoy usando el barco? No, acá no, pero cuando las cosas se compliquen Si lo pude usar No tengo la joven igualmente Por si dejo se complica Esa forma de escapar Que podía hacer útil Y si a lo mejor por donde habíamos que ir Creo que esa por abajo Esa tampoco es muy segura O que dice que la dificultad es cero Espero que sea por acá Porque la verdad este video está bastante largo Me está haciendo mío o bueno... Ah no, me está haciendo delante mío Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien Ok, pero acá es... Listo, ya es justo Antes de que se cierra el portal La energía que se cierra 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 Se cierra la energía que se cierra No, 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 no... No, 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 no... Ok, voy a ir para este, pero voy a cruzar hacia el sur, o sea, voy a cruzar el río. ¿O no? Ok. Mmmmm. Sabes que voy a caer a otro lado. Ah, al minuto 2, alejemos tanto entre nosotros porque después pasa algo de siempre. ¿Para embucar al goler? ¿Para embucar al goler? ¿Para embucar al goler? No, para ser Halloween. Ok. Ah, tengo un portador para atrás. Pero acá no encuentro nada. El portador se te quedó cerca tu se entiende, ¿no? Si. Yo voy a entrar de uno, ¿eh? Ok. Ok, dificultad C. Uy, para, para, vení para acá, vení para acá. Me gustan los golems. Ok, no es el golem de... O por lo menos parecen. Cuando no estoy viendo bien su nombre, no me quedo. Ok, yo voy a pasar. Ok, dice golems, sí. Creo que estos son los golems. En cambio de segundo, me dice Skog. Down point. Ok, no se parece que se quedan llevados por los barcos. No es más rompen los barcos. No, pero no me robes. ¿Te vio o no? Eh, no se. Igual yo tengo... Sí, me vio, pero yo tengo... Tengo que matar tres de estos billos. Creo que si habías matado otro. No. No. Tenemos el mismo tipo de visión, pero para ganar uno, a mí me pide más. Si te dije que estamos en el... Advanced Hunt 2, ¿no? Ahora sería en el 3. No, entonces no tengo ni idea. Se trata de cambiar todos los billos. Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Bueno, esto es uno. Ok, nos aumentaron el nivel de Arjun, por lo menos. No se puede con el barco. Vale, eso es lo que dije. Vale, eso es lo que dije. Ok. No se puede con la misión. No. La puta madre fue el ¡Alarmo! El Armmo, esta de... ¿Con cuantos se ven estas cosas? A mi me pide solamente limpiar una lancha de esta Eh, bajamos puntos de esta porque no esta complicado Va, no se si no me esta haciendo tanto daño pero... O sea, es como en cualquier momento se te complica esta cosa Por lo tanto con tres jefes, no sabes que es el jefe Si los bichos normales no se estan tanqueando esto No, por no, no, por no Me gusta la modula, aparentemente no se rompe Cuidado, con el golpe de FT podes sobrevivir Cuidado, cuidado Se supone tener la mejor modula que hay, no? Por lo menos de este mod, parece A menos que ahora, no se, que lo metemos En que mas posiciones lo metemos y claro Tenemos mas cosas Porque la verdad las cosas estan bastante baratas Entre con, eh, por la, 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 la que podemos generar dinero también Cuidado, me viene de marios Cuidado, me viene de marios No me viene de marios Mafa, no se me... me ha cierto un padre ¿Esto que me iba a hacer críticos? Al lugar de pegarle así Si Un... Dejo, los voy a encontrar mejor así, pero... Me, medio tampoco Porque pegan en área Si, no, no tiene mucho sentido Además es para gastar menos la espada Y la espada si se va a gastar ¿Qué pasa? Ah bueno, pues me he tirado Ahí lo doy un punto, lo llevamos para levantar Bueno, ya está Debe sentirlo suficientemente cómodo Pasamos por separado Igual está parqueando un huevo este bicho Si Por lo menos se mueven lento Eso es un plus Acá está el jefe Pero bueno, cuando son de jefe suena nadie Y es nivel 41 Así que estoy triste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, comien Esta bicha me parece que es la mucha más experiencia Si, no, comienzo un fío Yo creo que es más alto ¿Este pasillo no lo está contado? No, no sé Ok, se lo siento Me voy a expandir con todos los bichos Dice que a nivel Dice que a nivel medio es 41, pero supongo que es porque son los que da el jefe, que justamente es nivel 41 ¿Venís? Sí, pero este compró algo... ¿Compró un arco? ¿Cómo usted habla? Es tu dinero ¿Qué es esta araña que es? 50 de vida tiene Suena en el Minecraft, pero... Super feliz parece Está super feliz y está trabajado también A ver, sí Sí, 600 y algo 645 Salió la espada Ah Porque el arco... Tengo el pedo, ¿no? No sé Como mierda ¿Cruza? Espera Porque el arco... Compré ficha normal, pero el arco no se usa con ficha normal, parece ¿Eh? El arco no... ¿Cruza? 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 Pero evidentemente no pude esperar Ah Ah Ok, no puedo tener ahí, te llamaron la secundaria Ah Ah Va, a ver, para Sí Ok ¿Vamos? Sí Bueno Ah Cierta vez Queda un poco de arco Que difícil fue Ah Ah, miro, ponía Cobo Qué más que me resultó fue comprarme un pico de hierro ¿Qué cosa? Me compré un pico de hierro Bonísimo Entrarme una dungeon secreta? Uy, se inició lo de correr uno. Bueno, no es tan problemático, porque tampoco yo me tengo que ir, así que vamos a correr un ratito. ¿Es lo mismo? ¿La misma misión? Si. Y me comentó la misión esta y me dice entrar una dungeon secreta. A no saber a qué se refiere con dungeons secretas, donde encuentran dungeons secretas o que son dungeons secretas. Ah, esta cosa. De otro lado no hay nada, ¿no? ¿No hay un cofre? Ok. No, algo de portal. Ah. Dale. Acá. Pero se abrió... O esa, para, creo que nos exponemos otro portal directamente al lado. Para, no abre la puerta, puta madre. ¿Puedes hacer este? Sí. ¿Puedes hacer este? Sí. Me voy a decir súper cerca tu nombre, eh. ¿Cuándo me...? Sí, pero... Ah, no. Ok. Puedo comenzar la dungeon secreta cuando quiera, parece. Pues me dice Star Quest. Vos todavía tenés que hacer una dungeon más, ¿no? Sí. Ok. Entonces, te espero. ¿Qué? No... Yo te vi cerca, eh. Vi tu nombre cuando me fui. Sí, pero no... Estoy mariendo. No. O estabas yendo para lo contrario, o te diste la vuelta cuando me fui, no sé. Eventualmente vas a encontrar salida, si no pasa nada. Yo estoy haciendo la misión del chisteo. Ok, ya está. Vale, solamente tengo que correr. No, no. Yo no es que me perdí. Yo estoy haciendo la misión de correr. Yo estoy haciendo lo mismo todas las noches. Sí. No sé cada cuánto se inicia esta misión de color. Ya para ahí y de paso... Quiero ver otra cosa. Ok, todavía no hay esa misión. 140. Quiero ver si nos da experiencia, o qué nos da. Posiblemente es para mandarnos a la cosa de castigo. Porque lo estamos haciendo. No es necesario. Te voy a 140 y qué? La experiencia. Que tengo ahora mismo. Quiero ver si... Después de terminar esta misión, me sube la experiencia. Esto no hace falta que no me mueva ni nada. La ancho es la tengo en el frente. Ahí está. Allá. Ah, sí. No era muy difícil hablar. No. No. Qué menos coordinado. ¿Qué es esto? No. 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 Sí. ¿Vos tenías que hacer un ancho más? ¿Para la misión? ¿Vos tenías que hacer un ancho? Jajame terminar la misión de ahora esta Che no ¿Vos tenías que hacer una misión de color? No, la de color no La de color no ¿O digo, no termino más? La misión de color Yo entiendo bien como funciona Eso es mi video que es ... ... ¿Qué haces con el cual hayan real super repetitivo? ¿Qué haces? ¿Cuánto vas a hacer con el hermoso? 670 ¿Eso era por si acaso lo que nos pedía matar a los golems esos? No sabía, si bien podía o no tener sentido, era para ir descartando también, eso era una opción. Y menos mal que entré a esta dungeon porque dije, iba a decir que estamos a esta dungeon y si no ignoramos todas las dungeons atacar todas las leas y ver si era lo que teníamos que matar un golem. Bueno, yo me demoré justamente por eso, yo estaba buscando la idea por ahí. No sé si correra dentro de la dungeon. No sé si correra dentro de la dungeon. La cosa es, también empecé a correr dentro de la dungeon, pero lo digo, si por alguna razón es una dungeon más o menos difícil, no tenemos la libertad de correr así que lo como queremos, nos pueden llegar a castigar por eso y te joden. Ok, yo entro eh. Es una dungeon, que dungeon es? Otra dungeon de golems. La cosa es esta, acá no ayudas a poder correr como bosquearías. No te dejo esto, esto es más amplio, no? Si, si porque es como estos túneles, no es el otro de mi edad. Si se habla de que en este mod esta muy verde. Esto es el alarme de que subiste a nivel 17, eh bueno, nivel es como, no es la mejor idea. No te doy, no te doy, no te doy como ser el primero. ¿Qué cosa? No te doy como ser el primer mod. Ah, el primer mod que hace? El primer mod que hace, o sea no, no, el primer mod que hace este tipo de basura. ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¡Vuelen, vuelan, vuelvan! ¡Estoy pep! ¿Pero eso? Ahora sí, porque este pirante sí ¡Qué co-! ¿Qué pasa? Esto es un problema Me apareció No, me apareció un bicho Que no peleé antes Una serpiente me apareció Ahí está Ahí está la ayuda Pasarse a vivir en el serpiente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque si de la vuelta Me fui por tu lado Listo, me maté Ah, ¿y vos? Sí, parece que sí No sé por qué vino tan de frente mío Pero Estaba peleando contra los otros bichos y era el bicho ese Y se me vino de frente Muchas gracias, eh, por tu ayuda Mira Ya te quedaste de estar peleando contra los bichos Ok, pero yo voy a serpiente Porque después de descargar necesito por eso Sí, sos un ciego A ver, igual la novedad No, claro No, yo me fui por tu camino para Vos te fuiste para ahí Y vos te fuiste para ahí Para el otro lado Igualmente Cuidado con la serpiente, eh No era fácil Sí Así me maté todo Menos mal que me aumenté la velocidad a todo esto La velocidad sirve Me encuentro y estás con la velocidad No sé, pero yo sirve Todo esto me golpea la night killer este Y hace el mismo daño que el El lifer este Supongo que porque hay a través de Almaguro Este bicho debe tener mucho Almaguro Y además, igual tengo más DPS con esto Por el simple hecho de que pega más rápido No se me ha quedado No se me ha quedado Eso, acá había un montón de servicios Ustedes no tengo 11 No tengo 12 Y voy a subirlo a 15 Ok, tengo la versión de Secretanción Sí, tenemos que salir y afuera ya no sale un botón que dice entrar, a veces que también suceda, o sea, no tenemos que buscarlo Igual su idea de prepararnos con comida y esas cosas Ok, yo estaba, pero para Mira dónde está el jefe Sí, igual está Una cosa, no íbamos llegando a esta intersección, eh No, no se paraba Sí, estábamos por acá O sea, vos vio este No, no, que, viste dónde estaban los bichos y empezaste a matar a los bichos Sí Vos, bueno, le vino a atacar el jefe y yo me mandé para atrás Ok O sea, vos ponéle a dónde estaban esos bichos O sea, el jefe me hizo, me traje, tío, eh A todo esto no había cristales, ¿no? Creo que no No, 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 no... Yo diría de eso, obvio, ¿y cómo vas, vos vas de comida, vos? Mediamente bien ¿Por qué acá también tenemos comida? Acá me acabo de montar chuletas, eh Sin esta comida, me sirve ¿Qué es que basamos? Yo diría de preparar los... ¿Cómo va de comida entonces? Tengo 10 y 13 de... O sea, 10 de zero y 13 de otro, de la otra. Y 6 de pozo. Ok. Tío. ¿Tenés padea? Sí, sí, fíjate. Eh, madera. No me va a aparecer más barcos. Debo gastarme el barco, por si acaso. Ah, tenemos también... Eh... Colem Raider. ¿Qué pasa? Te aumenta 5 puntos de la vida de título. Ah, no, no me salió el golem, eh. No, eh... Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 me salió, me salió, me salió. Te aumenta la vida máxima. Debo yo que me voy a quedar con el esquive. Me parece mejor. Ok, vamos a Anjo, ¿se vete entonces? Debo hacer. Creo que ahí. Eh... Misiones y click. ¿Dónde estamos? Yo te voy a buscar. Espera. Son esas puces. Bueno... Ah... No, pues se me importa de acá no es. Eh... Me despego a vos, porque me está despegando la cama. ¿En serio? Sí. Porque también puces. What? ¿Te despegaste a mí? Sí. Sí. Sí, era una... Era una mujer de antes vacía. ¿Vale está a tepear? No, te está tepeando... A mi sitio. O sea, te está tepeando acá y después te parece que te tepea a otro Anjo. Sí. ¿Se oye esa Anjo? Sí, sí. Bueno, dale la de quest. Sí. A ver, te pego a vos. No, no. Ah... Quizás solamente puede entrar uno a esta cosa, a la vez. Y por eso te está tepeando la cama. Pues... Intente pasarme esto primero y... ¿Qué es después? Ahí está. Ah, buenísimo. Me tepeé, me bufio... O sea, el problema. Mi bufio no. Era de bufio. Ah, acá. Bueno, menos mal que... Menos mal que se ha sacado porque... Esto te ha quedado un huevo. ¿Sí, no? Solo 25 puntos de vida, más... Más 100 de vida, no sé. Más 50, más 100 de vida, va, por... Tengo que matar 10 de estos. Y... No sé... Por si acaso no mates... Todos. ¿Vos completaste la misión también? No. No. No sé... No sé... Es como... No me la tengo porque no enteré. Claro. No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Así que... Estoy viendo este... Ah, ahí está, ahí está. Todo tuyo. Va, espera, va a ser algo. Te pego los bichos. Sí, pero el tema es que yo no confío en que me dejes esos bichos a poca vida porque... Por... Experiencia... Lo tenías matando. Mira este bicho como te dejé. Se lo comenté bien. Se lo comenté bien. Sí, por eso. Por experiencia los acabas matando. Ahí está mi la visión. Sí, sí, sí. ¿Qué coj***? Eh... Espera, eh... Espera, no hagamos nada porque me deseas comprar una espada. Eh... ¿Para qué espada me conviene comprarme? No sé. ¿Cuál es la mejor espada? ¿Todo espada en un barco? Supongo que no, pero... ¡A ver esto! ¡Fan! ¿Qué pico después? Ah... ¡Olé! ¡A f*** este bicho! ¡Ucha huela! No, ¿qué huela es eso? ¡Pero juro! ¡Olé! Supongo que lo tengo que matar así que no lo terminés de matar. Fíjate bien. No, pero no me voy a la vida, po. ¡Qué! ¡Está bajo, está bajo! No, vos estás arriba. Ok Ok, de ver qué clases acá Support Mage, Ranger, Tanque y Mago de Fuego Ah, espera... Y ahí hay una cosa blanca que no se ve de arriba, ok Mago de Fuego, supongo Y no tengo más misiones, ok Vamos a Fuego, dalo No lo creo Ah mira, hay un portal ahí Supongo que es para salir Ok No, eh... ¡Ahí está! Pidate a mí ahora Ok, sí, ahí está La cosa es que creo que ya es, ¿no? Eso es Steve ¿Vos tenés que matar a estos bichos? Sí Esos Steve ¿Vos tenés que matar a estos bichos? Sí, sí O sea, te dejo vivo Como antes Sí Me parece que esto era solitario, eh Entonces A vos te llevo a mandar... Uy, ok, ese está abajo A vos te quizás te mandó a la cama Por la cosa esta De que... Al ser solitario Y... ...pare en su boca Por el principio ya creo que la estancia de esto Vale Eso sí No, o sea... Me bloqueo en la casa pero la estabilidad en esa no existe, ¿no? Ah, qué pelotudo Ok, acá tenés un bicho a un juego de vida Bueno... Ah, a ver que la maté ahí Te dejo con eso Te dejo con eso Sabes lo que es el trabajo de mago pero... Las skills siguen sin existir Ah, no, acá está en las skills No se conté No se conté No se como poner los skills No se como poner los skills No se como poner los skills Dios Qué asco de... Dios... Qué asco de... Eh... Uy... Perdón El bicho está delante mío Un segundo Controles... Tenemos una, eh Sí Está bien Vos usás skills Se ve que skills con C Y usás skills con él, ok Ok... A ver, intento le doy las hechizos Este bicho se va a quedar aquí O intento le pegar o esco le flechas O se va a quedar aquí ¡Ah! ¡Explosión! Ah, no, tengo un poco a ver No puedo pegarle, puede ser yo Ok, bueno, ya están muertos pegándole Si, pegándole Puta, ahora pensé Ok... Puedo hacer Assassin Fighter Fireman Tank Razors Vos sí Eee... Tank o Fighter Fighter Igual me veo lo mismo, ¿no? O cambio A ver, te buscas habilidades El problema es que hasta me descubrí como poner las habilidades fue un asco A ver... Es que... No quises nada Como quito a casar Suerte si descubres como son No entiendo ¿Cómo es esta? O sea, yo lo descubrí por mi cuenta pero es que es un asco, así que es de suerte No, a ver Aquí a ver si lo descubres ¿Es un intuitivo? Ni acerca Nunca no sé a qué es... Intuitivo... Es gracioso Es una palabra muy graciosa Fíjate si descubres como es Por tu cuenta O es muy gracioso Que digas, has dicho, intuitivo Hoy no es intuitivo Es un asco Estos tipos tienen que aprender un poco a hacer mods O un poco de game design Tienen que encontrar a Hill ¿Pudiste? No Ah, supuestamente desbloqueé uno y... pero no entiendo cómo moverme acá ¿Con qué? O sea, desbloqueé uno y arriba tengo nobis, slas y arriba tengo spin Pero es que hago con esto Ah... ¿Se pudiste desequipar los hechizos? No Ah buenísimo Estás en el árbol, ¿no? de cosas Sí Ah, mirá, confesión de paleta y ayudo Ah... mirá que importante Spin Bueno, la cosa es que te equivocás No es que con la flechita de dado subís Es que pasás a la siguiente Como si fuese una lista Pero... es un poco arbitrario como se mueve Ah... qué cosa De loca esta O sea, ¿por qué lo hizo así? El lugar es una lista En horizontal que se da... que des muchísimo O... como... ¿Muerte, no? O en su efecto haber puesto arriba, abajo, esquina, derecha Para que te muevas con la cosa esta No, lo pusieron una lista en... en una... en forma de cross O sea, pará, no entiendo O sea... Yoka no se desequila Ok, voy para acá Yoka no se desequila Pero es que mierda lo que voy a hacer acá Yoka no... Ah, pues ya este desequila está... No, esta sala... pero es horrible esto Ok, esquila no tengo nada Entonces... Yoka... ¿Por qué? ¿Por qué Yoka no...? Pregunto a una... Estás... eh... Estás... eh... Estás arriba de la skill? Sí ¿Seguro? No sé... supongo... Tengo los cuatro cositos... Tengo el cuadradito... Ahí voy a ver la skill Ah... ¿La skill? ¿Que ya desbloqueaste? Sí... Supuestamente, no sé, sí Ok, buenísimo Y hay un botón donde dice que para asinar la skill al... al slot ¿Dónde mía? No, eso se habla ¿Quién es que el slot? ¿El Switch es que el slot? Hay uno... hay uno que a la... ¿Cómo es esto? Ah... Oh, para... ¿Dónde está esto? No entiendo... No, perdón... Tienes que cliquear... La skill... Eh... Perdón... Es que... Es que... Te digo que muy bien como era... ¿Cómo? Eh... 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 Las cuatro... La cajita esta... Está arriba de la skill, ¿no? Sí... ¿Hacer clic en la skill? Sí... You can not serve his skill... Ah, buenísimo... Entonces tu casa es una basura... No entiendo... Ok, pero... Capaz que está así... You can not... Bueno, ahí está... No entiendo un carajo, boludo... Eh... Yo estoy corriendo porque no sé si se me bubbió la cosa de esta misión... Que sigue aumentando a pesar que ya llevo a mil... Estoy haciendo la misión duplicado... No entiendo... No hay más misiones... No entiendo... No entiendo... Sal No entiendo... bloques y hice 201 clifteos, mi nivel de esta llave. Dice que hizo ser nivel 50. A ver, tenemos esta dungeon y supongo que pronto vamos a dejar esto. Espera, ¿me bancas que me busco algo para comer? No, gente. Vale. Vale, salgo. Yo corto acá un toque y te dejo acá que disfrutes de esta munción. ¿Qué no habéis solo fichado? Poco y bajo, son gobiernos. Gracias.